Descubre los 4 mejores puzles de arte para desafiar tu mente. Me encantó el puzle de Clementoni de mil piezas del cuadro Libertad guiando al pueblo de De la Croix. Fue un reto divertido y entretenido armarlo y el resultado final fue espectacular. Las piezas son de buena calidad, y las instrucciones son muy claras y precisas. Además, la imagen del cuadro es impactante y llena de detalles, lo que hace que el proceso de armado sea muy agradable. Lo recomiendo para los amantes de los puzles y del arte en general. Fantástico producto. Me encanta este puzle de Clementoni. Es perfecto para mi nivel de dificultad, ya que cuenta con mil piezas y el diseño es realmente hermoso. Me encanta la imagen del jarrón con las flores de Bandael de la colección del Museo del Louvre, es un verdadero clásico. Además, cada pieza está bien hecha y encaja perfectamente con las demás, lo que hace que el armado sea fácil y satisfactorio. Me encanta pasar horas armando este puzle y disfrutar del resultado final. Lo recomiendo totalmente a cualquier amante de los rompecabezas. He quedado impresionada con la calidad y el diseño de este puzle de mil piezas de Eurographics. El Jardín de los placeres terrestres de Geronimus Bosch es un tríptico lleno de detalles y simbolismos que han sido plasmados con gran precisión en el rompecabezas. Además, los colores vibrantes y la textura de las piezas hacen que armarlo sea una experiencia muy placentera. Sin duda, recomiendo este producto para aquellos amantes de los puzles y del arte. Acabo de terminar el puzle Ravensburger de mil piezas La Virgen de Clint y estoy muy contento con el resultado. Es un puzle de arte con una imagen impresionante, y con la calidad de piezas que siempre ofrece Ravensburger. Me llevó un tiempo armarlo, pero la experiencia fue muy divertida y relajante. Los colores son vibrantes y la imagen es nítida, lo cual me permitió apreciar completamente la obra de arte. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier amante de los rompecabezas y del arte en general. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.